Sí, perdón, le voy a dejar que responda, pero estamos hablando aquí de la sanación racial. ¿Qué le dice usted al pueblo estadounidense, a las personas de color? Bueno, yo no digo nada porque yo logré que lo presentara, él lo debía presentar hace mucho tiempo, así que no digo nada. Pero déjeme decirte, cuando hablamos de él, yo creo que yo he desarrollado muy buenas relaciones en los últimos, en el último ratico con la comunidad afroamericana. Creo que lo pueden ver, y yo creo que ellos, de veras, querían que yo llegara a esa conclusión. Y yo creo que lo hice muy bien, desempeñó mi labor muy bien, no solamente para el país, pero para el presidente también, para lograr que él presentara su certificado nacimiento. Escuchen lo que acaban de escuchar, atentamente. Claramente, como Donald acaba de decir, le dice que iba a estar aquí en el debate, y por supuesto Lester le iba a hacer esa pregunta, así que trató de entonces colocar la parte de esa de buscar la partida de nacimiento y el racismo, etcétera. Eso no se puede desechar tan fácilmente. Él comenzó su actividad política basándose en esta mentira, que nuestro primer presidente afroamericano no era estadounidense. Por supuesto, no hubo ninguna prueba de eso, pero él siguió insistiendo año tras año, porque algunos de sus personas que le apoyaban a él, las personas que estaban tratando de crear, que querían creer más bien. Recuerden que Donald empezó su carrera en 1973. El Departamento de Justicia lo demandó por discriminación racial, porque no le alquilaban apartamentos en uno de sus desarrollos afroamericanos, y se aseguró de que las personas que trabajaban para él entendieran que esa era la política. Incluso se lo demandaron dos veces, el Departamento de Justicia lo demandó dos veces. Así que tiene un historial muy largo de entrar en este comportamiento racista. Y la mentira de la partida de nacimiento también fue una muy dolorosa.